de la vida de don José Ramón Román Piñeiro, cariñosamente don Momón, una persona que ha vivido tantos traumas, tantas tragedias, situaciones dolorosas, como tantas familias que la vivieron durante la tiranía tan férrea, tan cruel del dictador Rafael Leonidas Trujillo y este programa yo invito a todas las personas que tuvieron pérdidas dolores, tragedias hijos, nietos que han vivido estas situaciones, a que se abran al perdón y el amor de Dios que si Dios lo hizo en don Momón lo puede hacer contigo nos hablaba que luego de eso entonces que queda pudiste haber perdido tu vida, pero escuchaste el consejo en medio de ese shock definitivamente ahí fue el Señor te protegió porque cuando uno vive una escena como la que tú viviste de ver a tu padre volándose dándose un tiro tú no tienes lógica para razonar tú actuaste por por impulso actué actué por impulso y te detuviste digamos que la mano de Dios fue fracciones de segundo lo que me lleva lo que me llevaba a levantar el revólver de abajo entonces me contaba qué pasó entonces en eso ya en la época ya qué pasó en los próximos días en los próximos años contigo y tu mamá tu mamá con haber perdido a su esposo quedarse con su con su hijo con un hijo que ha vivido tanta escena tenían que llorar los dos pero tenían que seguir adelante había perdido tu tío y tu papá bueno mi tío todavía no lo habían no lo habían matado estaba preso pero sí papá y nosotros al segundo día salimos a comprar abastecimientos en el conde y cuando regresamos nos dimos cuenta que nos estaban saqueando la casa o sea que nos quedamos en una esquina agarrados uno del otro viendo cómo se llevaban todo lo que nosotros teníamos entonces yo recuerdo que yo le dije a mamá bueno mami ahora ¿qué hacemos? no tenemos caro no tenemos dinero no tenemos casa papá muerto y me dijo bueno vámonos a donde mi hermana escucha que vivía al doblar de la esquina y ahí nos quedamos a vivir mamá vivió como un año y medio en casa de mi tía a mí me lograron sacar como a los dos o tres meses me fui a fui a parar a San Francisco de California donde había una hermana de mi mamá que se había casado con un ingeniero americano que había venido aquí a instalar la compañía de teléfono y ella le dijo mándamelo no vaya a ser que te lo maten y allá fui a parar terminé mi estudio de ingeniería y regresé cuando regresé a ese primo que yo le hice la casa era hijo de Teacucha donde nosotros nos quedamos a vivir para que tú veas que bendición como Dios va Dios va teniendo todo Dios dio sus ángeles que son familia la Teacucha el primo pero tú lo cuentas rápido pero imagino que Dios fue fiel y te sostuvo porque tú tener cabeza para estudiar el estar fuera de tu patria en otra cultura el tener un duelo de tu padre desde lejos estar separado de tu madre fue muy difícil en una época donde no era como ahora tan fácil comunicarse no bajo ningún concepto además de que yo no vine a ver a mi mamá como casi a los dos años que ella fue de regreso a California entonces de ahí volví de nuevo a Santo Domingo ahí luego conoces después a quien fuera tu esposa unos años después yo duré 14 años que no lloré recordando tu corazón se puso duro yo yo nunca le había contado esa historia de lo que había sucedido en mi vida a nadie ni a mi mamá ni a mi esposa mucho menos mis hijos pero una noche después de aquel retiro donde escuché el testimonio del padre nos reunimos a compartir lo que lo que Dios había hecho en cada uno de nosotros y yo le dije que yo me sentía más tranquilo en más paz se me habían sanado mis rodillas pero que había algo en mi vida que todavía tenía que salir y yo no sabía lo que era entonces nos quedamos nos pusimos en oración y hubo una persona que dijo pero no te mortifiques porque Dios te dará lo que tú necesitas y ahí nos quedamos orando y en un momento alguien vino en una profecía y nos dijo has perdonado a los que mataron a tu papá y esa pregunta me me sacudió nadie sabía lo sabía Dios y Dios eso me sacudió me sacudió como si me hubieran dado una trompada y entonces yo me hice de fuerza y por primera vez conté lo que sucedió esa noche lo que yo te acabo de contar que cuando yo fui a ayudar a mi papá en ese momento mi papá se suicidó en frente de mí entonces todos se levantaron pusieron sus manos sobre mi cabeza mis hombros mis piernas y empezaron a orar y cuando ellos empezaron a orar yo sentí como que un peso inmenso se me iba de adentro de mí como si yo hubiera vivido toda mi vida con un saco de 100 libras en mi espalda y a medida que lloraban yo iba sintiendo una gran paz en mi corazón y empecé a llorar y estuve llorando como 25 o 30 minutos yo no me podía parar de la silla y en ese momento el Señor empezó a sanar mi corazón y a darme la fuerza mi segundo paso de sanación interior de ese momento tan difícil de mi vida fue como un segundo nacimiento fue como nacer de nuevo como dice la palabra de Dios como a Nicodemo o sea hay que nacer de nuevo así es y parece que lo que era muerte situaciones de muerte rencor pérdida tragedia fue como esa esa piedra del sepulcro Dios te la removió y salió Cristo vivo cuando tu perdonas tu vuelves a la vida Dios Jesús nos dio volver a la vida con su perdón en la cruz como nos dice verdad el San Juan tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único en la cruz ese perdón es el que nos abre a nosotros el camino a una nueva vida y esa nueva vida es la vida que nace del perdón nacemos de nuevo porque el odio el rencor el resentimiento los pecados nos quitan la vida es como si tu cerraras la puerta o una compuerta de un canal de reguio si tu cierras la puerta todo lo que esta debajo del canal no recibe agua se seca y muere lo mismo pasa con el ser humano si tu odias tu tienes rencor resentimiento deseo de venganza como yo lo llevaba dentro yo cerre la compuerta de la gracia santificante de Dios a mi alma y un alma sin la fuerza santificante de Dios es un alma muerta que hermoso nos abrimos a la vida cuando perdonamos y como decías al principio que lo aprendiste de ese sacerdote lo que Dios nos pide en su eterna misericordia y amor es esa disposición con nuestra libertad y nuestra voluntad a entregar la persona que nos ofendió las situaciones que nos han marcado a el también pero perdonarnos a nosotros mismos y el con su amor con el amor de Dios que te doto es que se perdona que cambio porque lo va diciendo y me quedo pensando esos 25 30 minutos de lágrimas que eran 14 años de un corazón que no lloraba y de dolor solo que cambio en el modo de ser y de vivir del momón antes de perdonar y del momón después que pudieran haber visto tu esposa tus hijos que vivieron las personas después que cambio esto me lo va a decir luego de esta pausa en vivencias de Dios pasé de la muerte a la vida era un vivo muerto ahora con la gracia de Dios soy un vivo vivo mi salud cambió todo mi ser tenía toda la cítica triste me pasé siete años sin dormir hasta el momento en que el Señor tocó mi corazón un corazón duro como la piedra como decía a través del profeta Ezequiel derramaré mi agua pura el agua de mi espíritu sobre tu corazón y convertiré tu corazón duro como la piedra en un corazón blando que sepa amar y eso fue lo que el Señor hizo toda nuestra vida se llenó de felicidad es verdad que los sufrimientos no se acaban la transformación sigue Gracias por ver el video.